Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión nos gustaría compartir dos perspectivas sobre un género que proyecta el canal. ¡Ánime! En primer lugar, veremos el mensaje de Víctor Palacios. Los animes son horribles, tienen pura brujería, son terribles. Eso de las muchachitas con sus uniformes de escolar son dibujos sexuales. ¿No les da pena? ¿En una televisión cultural? Deberían de quitarlos definitivamente. Por otro lado, tenemos la opinión de Israel Díaz, televidente. Son el mejor canal de México, pero eso no los hace exentos de fallos. Es muy desagradable el cambio de horario del sensacional anime Sorcero Sorfen. Este detalle no lo digo por mí, sino por el respeto que le deben al público, en especial a los fans del anime. La dirección de programación de Canal 22 ha respondido de la siguiente manera. Estimados Víctor Palacios e Israel Díaz, muchas gracias por su preferencia y opiniones. Les comentamos que de acuerdo al análisis de audiencia del canal, nuestra barra dedicada al género anime es vista por más personas en el horario de medianoche, por lo cual tomamos la decisión de reprogramarlo a esa hora. Asimismo, les informamos que en el horario de las 10 de la noche, iniciamos la opción de exhibición de películas Cinema 22 Cine Sin Cortes, sin interrupciones, lo que nos permite ofrecerles una manera más agradable de ver cine. A los seguidores de anime les damos la enhorabuena. Canal 22 ha procurado complacer a los amantes del cine con los exitosos bloques Canal 22 Iberoamericano y Nuestro Cine, ciclos de cine sin cortes y conservando, aunque en otro horario, anime. Hemos recibido mensajes en el sentido de que anime no es cultura y no responde a los objetivos del Canal 22. A este respecto es importante ser conscientes de que decir que es cultura y que no lo es en el presente es audaz y la posibilidad de error muy grande. Esta defensoría recomienda a Canal 22 avisar oportunamente a sus televidentes sobre los cambios de programación. Dicho aviso tiene que darse por la señal abierta del canal con anticipación a su modificación. Este aviso no puede ser solo por Internet. Para realizar dichos cambios es necesario que la televisora tome en cuenta la opinión de los ciudadanos que ven este canal. Nos vemos en la próxima cápsula de esta Defensoría del Televidente.